Este oeste universal sabemos al Yapacana La Amazonía Americana de Venezuela es por tal gran reserva universal Fuente de vida planetaria Entonces por qué razón atenta la raza humana Destruyendo al Yapacana por el oro y ambición Yapacana, gran emporio ambiental, rico parque nacional Como tendrán destruyendo el oeste universal Salvemos al Yapacana Yapacana, gran emporio ambiental, rico parque nacional Como tendrán destruyendo el oeste universal Salvemos al Yapacana Hambre, miseria y dolor Yapacana, injusticia y corrupción Yapacana, pero mira que temor Yapacana, me causen de drama Este oeste universal sabe gozar Yapacana Y respeto, humillación, impunidad y felonía Por la ilegal minería que existe en esta región Ya basta de explotación de los capos millonarios Que nos siembran un calvario de miseria y prostitución Yapacana, gran emporio ambiental, rico parque nacional Como tendrán destruyendo el oeste universal Salvemos al Yapacana De inmediato Yapacana, gran emporio ambiental, rico parque nacional Como tendrán destruyendo el oeste universal Salvemos al Yapacana Hambre, miseria y dolor Yapacana Del garimpe y no invasor Yapacana La transculturización Yapacana De mi patria soberana Este oeste universal sabe gozar Yapacana Y la importancia geoestratégica que Hasta cuando la quimera de ser reserva ambiental Pueblo pluricultural Y la de mayor frontera S.O.S. en el Chalbó En Maraya y Río Siapa En el Cuida y Maraguay Caneblina y Tapirapecó Yapacana Hasta cuando con plasencia Rico parque nacional Como tendrán destruyendo Se hace universal Salvemos al Yapacana Venezolanos Yapacana A luchar Pero por la paz El pueblo cansado está A la autoridad reclama Ya basta de usurpación En mi patria soberana El pueblo cansado está A la autoridad reclama La mañana La mañana La mañana C.O.S. en el Chalbó